Por güero, ovejas chismosas Son pocas palabras las que tengo para miserables Pero en su ocasión le haré un tema memorable Ya que mi nombre ha manchado hablando mierda con detalles No se crea super hardcore porque es un invento a chismes Mami demuestre su realidad con la verdad O le quitaré la máscara con mis palabras en verdad Ya verá que usted es un novato por andar inventando La envidia lo consume y lo deja por debajo Que ni se dedica a los estudios por andar de la mepija De otros que es lo mismo y ni siquiera que se diga En tantas palabras por eso voy resumiendo Es usted una oveja con corazón de ternero Yo soy el grafiter bueno Porque acabará con su invento y su pirámide de chismes Por querer ganar su puesto Es usted una chismosa la mepija es que inventa Cualquier clase de cosa para estar en una banda Es solo un peón que se mueve si alguien lo manda No tiene instinto propio la verdad no vale nada En mi línea la utilizo como base de trabajo Ya se está dando de cuenta que no soy lo que ha inventado Y por chimo el trupe este tema se ha ganado Es dedicatoria para todos estos falsos Por eso en mi cabeza entré a mi realeza Y mezclé las letras con las que le hice este tema Mire su realidad y las facturas sin problema Cuando esté con su banda acuérdese de este su tema Para que no siga parándoleando Me dio el motivo que yo estaba esperando Para crear el tema las letras voy entonando Soy el celestino Fue desenmascarando la manada de robos Que dicen ser dueños de barrios Veo solo ovejas Y usted no es el dueño del barrio Yo digo que ni siquiera algo firme en su rebaño La respuesta de la empresa son ficticios callando La crew menos farándula se encuentra entonando Son ustedes una chismosa la mepija es que inventan Cualquier clase de cosa para aumentar su banda Son solo los peones y este rey es quien los calla Ya todos se dieron cuenta que ustedes no valen nada Y lo más detestable Que se creen super gigantes porque dicen que hacen arte Muy deslumbrante La verdad yo si lo creo Le quitan brillo a la cultura Con sus inventos feos Mejor sigan escuchando mentalmente este sentimiento Que se expresa de corazón Y no solo por matar tiempo Yo en mi tiempo mato Por reforzar mis mis versos Me encontraba en invento Relajando mi cerebro Cuando llegan estas veces Azarando mi momento Se la parearon solos Delante de todo el resto Severa obra de teatro Que montaron las chismosas Pero los dejé callados Con mis verdades asombrosas Quedaron tan pequeños Que no cabían ni en las medias En mis líneas con la broma Ante oyentes de escritura Ya me desahogué un poco Y quedaron ovejas puras Que la máscara no le servirá de nada A la hora de expresar ideas Por cuero Desmascarando ovejas Gracias por ver el video